Y en otra información, por segundo día consecutivo, López Obrador se presentó a la mañanera con la voz muy ronca. Pese a esto, el mandatario descartó cancelar su gira por seis estados de la República, incluso ya está en Chiapas. Esto fue lo que dijo tras ser cuestionado sobre si se había sometido o no a una prueba COVID. Sí, salí bien. Es una... Y además está pegando los cambios. Sí, sí, no tengo COVID.